No llores, todo en la vida se acaba Y aunque jamás lo esperabas Debes tomarte las cosas con calma No llores, tú siempre fuiste valiente Y aunque se irá para siempre Nadie se ha muerto por un desacierto No llores, seca esa lágrima prisa Fingele alguna sonrisa Hazle pensar que todo está bien No llores corazón Se irá con otro amor Y no mereces este llanto Ayúdame No llores corazón Aguántate el dolor Y cuando se haya marchado Podremos entonces a solas Llorar Ven calma Ya llegará la mañana Piensa que no ha sido nada Si tú sigues latiendo Yo sigo viviendo No llores Seca esa lágrima prisa Fingele alguna sonrisa Fingele alguna sonrisa Hazle pensar Que todo está bien No llores corazón Se irá con otro amor Y no mereces este llanto Ayúdame Ayúdame No llores corazón Aguántate el dolor Y cuando se haya marchado Podremos entonces a solas Podremos entonces a solas Llorar No llores corazón Vencerá con otro amor Y no mereces este llanto Ayúdame No llores corazón No llores corazón Aguántate el dolor Y cuando se haya marchado Podremos entonces a solas Llorar Aguántate el dolor Y cuando se haya marchado Aguántate el dolor Aguántate el dolor Aguántate el dolor